Y es para toda la cosa Sigue nena a bailar Vamos a gozar Sigue nena a dormir Andando fuera de aquí Como lo que ya se ha cansado No es más que un error Si aún no está al lado Y es así a ola No es más que un error Y la chistela No es más que un problema No es más que un problema Esa baile es lo de aquí Hasta que un descienda Te puedes bajar Te puedes bajar Te puedes bajar Te puedes bajar Te puedes bajar